Hola, Tauro. Bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Tauro, hoy quiero compartir contigo este interactivo donde vamos a ver el pronóstico anual para tu signo del año 2022. Vamos a averiguar cómo van a estar, pues, tus energías, cómo vas a tener tus proyectos en orden, qué va a ser de la salud posiblemente. O sea que vamos a ver qué es lo que te prepara realmente este año 2022. Tauro, ya estoy percibiendo que tus emociones van a estar, pues, con mucho movimiento, con muchas alteraciones posiblemente, pero sobre todo con mucha limpieza interna que va a ser el año 2022. No únicamente favorable, sino muy cambiante y vas a tener que verte enfrentado a una visión, a una revelación, a un reconocimiento, ¿no?, hacia ti mismo. O sea que va a ser un año 2022. Tauro, energéticamente ya prepárate en el plan emociones a flor de piel, emociones, pues, con una onda de limpia interna y externa. ¿Ok? Comenzaremos enero, febrero, permíteme, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, Tauro, noviembre, ¿ok? Y aquí el mes de diciembre. ¡Guau, guau, 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 guau! Tauro, Torito, Tauro, vamos a ver. Bueno, Tauro, principalmente, vamos a ver, tus energías en general, ¿vale? Comenzarás, la mayoría de vosotros, Tauro, con una energía donde te sientes fuerte, estable, donde te sientes ya como que las luchas internas, ese poder de tu ego que le permitiste durante posiblemente tu vida o posiblemente ya en el año 2022, vas a sentirte como en una onda, pues, como, no es precisamente más centrado, Tauro. No es eso únicamente, que si no, vas a vivir más calma, más escuchar la vibración del alma, te vas a poder sentir más fortalecido posiblemente. Es decir, que esa autocomprensión, que esa energía que a ti te está animando a andar o activar esas reservas para elevar tus virtudes, ¿vale? Salir de terquería, salir de enojo, salir de ese dominio que a veces tienes. Tus energías van a estar un poquito, para algunos de vosotros, que aún no estáis en ese conocimiento de renovaros, van a estar un poquito más como indeterminadas, ¿vale? Porque no encontráis el camino todavía, pero para muchos de vosotros va a haber un movimiento muy bonito porque esa parte racional, esa parte mental, esa energía impulsiva, ¿no? Esa típica vibra de Tauro se va a poder calmar. ¿Por qué? Porque te vas a tener, te dije, autocomprensión, vas a tener la oportunidad de establecer, te limites a ti mismo, ¿vale? Y de darte cuenta cuando merece algo, una reacción o cuando es importante, pues, o no decir nada o actuar de una manera un poquito más amorosa. Vas a tener la energía suficiente para enfrentar en enero cualquier obstáculo que es necesario. En el plan económico, en febrero estamos viendo, haz una pausa, haz un break, ten cuidado con las inversiones que vayas a hacer, prepárate que posiblemente puede que venga, pues, como una inversión, un gasto, pues, que no era previsto para ti, Tauro, o que no te lo hubieses imaginado. En la economía estamos viendo en febrero que es mejor que esperes tantito con cautela, con precaución, ¿vale? No prestes dinero, no inviertas dinero en una inversión que supere tu economía, ¿vale? Es mejor tomarte el tiempo para revisar los papeles, para revisar los documentos, para revisar también internamente si es la onda de invertir, como que si no, ¿vale? Algunos Tauros de vosotros vais a estar muy, pues, como engorroñidos, decimos, en España, con no querer gastar, con no querer invertir, con estar más encerrado a ahorrar, encerrado a una vibración, dijese yo, que en un pasado, por una creencia, por un patrón de conducta enseñado de tus padres. Te vas a ver, posiblemente, algunos de vosotros, en una temática económica, Tauro, donde adquiere reposar, donde adquiere revisar los documentos, donde precisamente seas cauteloso, ¿vale? De firmar sin leer un contrato, sino estar plenamente tras tu decisión. Y si ves que es necesario invertir, comprar, vender o lo que sea, hazlo. Y si es importante, pues, esperar tantito, hazlo, porque aquí en el dinero te vas a ver en una que otra ocasión, Tauro, en la necesidad de parar, de revisar, de adquirir todo ese conocimiento, porque en tu pasado perdiste, en tu pasado fuiste esterco, en tu pasado no queriste escuchar, en tu pasado luchaste. La experiencia de toda la vida viviendo, en el mes de febrero, en el plan económico, va a ser muy preciso y muy necesario que actúes con toda la inteligencia, con toda la sabiduría y con todo eso, lo que es el conocimiento humano para, pues, tomar una decisión. ¿Ok? En el mes de marzo estamos viendo que las comunicaciones con tu pareja, lo que es abrirte al amor, lo que es la relación con el mundo externo, Tauro, ¿vale? Te va a costar tantito. Puede ser que tengas miedo a abrirte, puede ser que tengas miedo a perder una relación de pareja, puede ser que te des dudas si es lo correcto, que si tus comportamientos son buenos, que si tu pareja te ama. Déjame decirte, Tauro, que sí. Para muchas parejas de vosotros va a haber un camino más tierno, un camino con más movimiento, con mudanzas, con alianzas, con matrimonios, con abrirse más. O tú vas a tener esa disposición, ¿vale? En decir, te quiero, me gustaría estar en una relación de pareja, pero necesito expresarte esto y esto y esto. O sea, tu pareja que te diga, mira, mi amor, te adoro mucho, pero esta forma de ser que tienes, ¿vale? Pues no me gusta. En el tema amoroso en marzo, para muchos Tauro de vosotros, os vais a tener que mover, os vais a tener que abrir, vais a tener que mostrar la unión, el amor, la compatibilidad y la disposición y el respeto hacia vuestra persona, ¿ok? Los solteros entre vosotros, sí, ya estuvo de tanto picar a piedras, ¿vale? Ya estuvo bueno en experimentar con muchas parejas o quedaros en soledad. El mes de marzo, para los solteros, también entre vosotros, va a ser un mes de mucho movimiento, de mucha experiencia nueva que vas a poder vivir en el amor, pero también en parejas. Siempre y cuando los sentimientos sean honestos hacia ti y hacia esa persona que vas a conocer o a esa expareja, lo que sea en el amor, la comunicación ha de estar en primer lugar, ¿ok? Te vas a sentir en el mes de marzo como a veces, pues, como que superándote, pero también como sintiéndote un poquito diferente, un poquito raro, rarita, porque desconoces posiblemente lo que es realmente superarse en una relación de pareja sin dramas, sin conflictos, sin enojos, sin nada. Porque, Tauro, en el mes de marzo, enero, febrero, marzo, vas a vivir experiencias muy bonitas, muy cautelosas, pero muy precisas para poder formar el ciclo nuevo y cerrar un ciclo de ya que fue bueno para ti, pero no fue tan benéfico, ¿vale? Porque hubo personas que se estaban metiendo en tu vida y tú también fuiste una gran parte de un bloqueo emocional que ya en el mes de marzo la vida te está diciendo es la hora de abrirte, de comunicarte y mostrarle a la pareja qué lugar tiene en tu vida o que tu pareja te muestre qué lugar tiene ella o él en tu vida. Y los solteros, aquí te espera alguien que va a traerte mucho movimiento, una persona muy ágil, una persona bastante equilibrada, pero una persona que te va a poder también sacar del hogar a donde estás, ¿vale? O por lo menos hacer pues como un viaje en común para pues vivir algo diferente a lo conocido. Y las parejas os vais a restabilizar porque, Tauro, por la ayuda de tu pareja y la ayuda tuya también internamente, ¿vale? Vas a superar esos miedos, esas dudas, ese resentimiento por no haberte compartido al mil por mil en esa relación de pareja, ¿ok? En el mes de abril estamos hablando del hogar, de la familia, de los hijos, de los padres. Algunos Tauros de vosotros vais a ver que en el hogar y la familia tienes un puesto muy firme. A veces puede ser muy duro también, a veces puede ser muy incomprensivo, quieres ser el hombre de la casa, quieres ser la mujer dominante. No es que lo hagas aposta, es consciente inconscientemente. Aquí estamos viendo que algunos Tauros de vosotros en la área del hogar es importantísimo que te ordenes, ¿vale? Que te des la chance a dejar esas moralidades, esos perjuicios, esas conductas de patrones antiguados, que seas obediente, que ordenes tu vida en tu casa, que limpies tu casa, que saques cosas que ya son como muy energéticamente cargadas, que la familia también puede ser un hogar muy hermoso, pero la familia también te puede agobiar, los padres, las madres, los hijos, todo lo que sea una limpia de tu hogar, para tener unas energías buenas, para sacar esas vibras negras, porque las familias a veces discuten. Hay gente que en el mes de septiembre van a sentir la pérdida de un padre o por la pérdida de una madre, por la enfermedad de un familiar, porque los hijos ya están en una onda que se van de casa o quieres crear un hogar con propios hijos, no con tu pareja, sea por una inseminación, sea porque vas a adoptar a un hijo. O sea que el hogar necesita un orden nuevo de tu parte, pero también que seas lo suficientemente adulto, lo suficientemente flexible, lo suficientemente también abierto, ¿vale? A que el consejo que aquí te se da es por el amor hacia ti, por el amor hacia tu hogar, por el amor a tus hijos o a tu familia o lo que sea, sobre todo a la pareja, es importante recibir esa bendición, salir de esa área mental y abrirse más al hogar para sentirte bastantemente cómodo. También requiere que si es necesario hacer una mudanza, pues adelante. Un desplazamiento, pues adelante. Todo lo que haya sido doloroso en recuerdos de una familia, en recuerdos de hijos, en recuerdos de un hogar, ya es la hora en abrir, de renovarlo plenamente, ¿ok? O sea que aquí se van a ver enfrentados a pérdidas posiblemente, aclaraciones, a también frenarte a ti por ser tan mamón, perdóname, por ser tan madrero, ¿vale? O tan apegado a la farda de tu madre o a la farda de tu padre o a la farda de tus hijos, ¿ok? Porque aquí va a haber una discusión, aquí puede haber un corte familiar, pero aunque te duela va a ser necesario para tú poder crear tu propio hogar. Eso te puede esperar en el mes de abril. Ábrete a eso. Es importantísimo porque el hogar, tu casa, es lo que trae la calma, la paz y el bienestar. Y si tu propia casa, tu propio hogar, no estás plenamente a gusto, ¿vale? O te dejas perjudicar por tus familias, que aquí lo estamos viendo, entonces ya perdiste, ¿ok? Crea tu propio hogar, limpia tu propio hogar. Y recuerda, en una casa, los que realmente deciden y mandan y actúan son los padres, bueno, si vosotros sois padres, pero digo tú y tu pareja, y si tenéis hijos, pues en forma de padres. Pero nadie más que vosotros dos, cerrad la puerta y adelante. Eso es lo que hace aprender Tauro en abrir o realizar o comprender que el hogar es la base segura que tú quieres transmitir, que tú quieres brindar. Pues tienes que hacer todo, ¿vale? Para que esto suceda. En mayo, en mayo estamos viendo que los proyectos que tiene Tauro, que las cooperativas que puede tener Tauro, que los planes que tiene Tauro, van a estar súper bendecidas por el Padre Sol. Vas a tener las ideas claras, vas a sentirte plenamente en tu onda, vas a poder realizar tantísimas cosas, Tauro, tantísimas, ¿vale? ¿Por qué? Porque te llena la idea, te llega la iluminación, te llegan noticias, entrevistas, o sea que vas a salir de una apatía, ¿vale? En una empatía vas a ponerte las pilas, pero hecho y derecho, ¿vale? Y con esa bondad que puedes tener como Taurina, ¿vale? Pero con esa seguridad, con esa confianza cara al futuro, vas a ver que esos planes, esos proyectos, esas cooperativas, lo que tengas en la mente ya, o en tu momento, Tauro, para unos negocios buenos, van a ser en el mes de mayo, todos los días, un buen momento en realizarte a ti y sacar la economía adelante, la fortaleza, pero sobre todo, la bendición divina que te dice Tauro, aquí tienes todos los caminos abiertos, adelante. ¿Qué tienes que hacer? Pues darte la bienvenida a ti, valorarte, agradecer que eres tan perseverante, agradecer que diste un cambio, porque vas a estar dispuesto al cambio, fuera de este auto encierro, Tauro, y adelante, actúa sabiamente, porque en lo que son tus planes, tus proyectos, tus cooperativas, tus ideas, el Padre Santo te dice, aquí mi rey, adelante, aquí mi reina, te lo cumplo, ¿ok? Guau, o sea que bendiciones, Tauro, para ti en el mes de mayo. En el tema de la salud, los embarazos, las enfermedades posiblemente, Tauro, si tú ya luchaste, si tú ya estás en un tratamiento médico, si padeces de insomnio, de ansiedad, de todo lo que tú quieras, ¿vale? En el mes de noviembre, digo yo, en el mes de junio, discúlpame, por favor, ¿vale? Hay una mejora, hay un cambio, porque Tauro ya logra a recibir la bendición en el trabajo, con eso ya subes tu autoestima, con eso ya tienes muchas energías más, con eso ya te proteges más, dejas los vicios, dejas las malas palabras, no vas a ver la vida tan triste, ¿vale? No vas a permitir que ese ego, ese impulso, ese arranque taurino que tienes a veces, sea un estorbo en tu vida, ¿ok? O sea que en el tema de la salud, a través de vivir una energía más positiva en el trabajo, ¿vale? Tus sentimientos, tus emociones se van a recuperar, con eso vas a lograr a tener ese equilibrio, esa fuerza, ese corazón hacia ti, para decir, quiero proteger mi cuerpo, porque es cual me acompaña, pues desde que naciste, quiero sanar mi alma, porque ya sé que ha de vibrar, ¿vale? Quiero permitirme a mi corazón que se desahogue de todos los recuerdos antiguos para memorizar recuerdos sanos, nuevos. O sea que la salud va a ser algo muy equilibrado, muy nuevo para ti, Tauro. Se paga un karma, se finaliza una etapa difícil que vienes luchando ya hace tiempo. Las ansiedades van a ser posiblemente pasadas. Todo eso, si tú te das permiso a acceder a esa sabiduría interna, a reflexionar, a conectarte contigo, a hacer cualquier tratamiento que es benéfico para tu salud, ¿vale? Entonces vas a ver cómo la salud, por muchas razones, también por la energía amorosa, ¿vale? Pero sobre todo por ese proyecto en el plan del trabajo, te va a realizar mucho Tauro, y eso va a restablecer también tu estado anímico y el amor propio. En julio, lo que son las relaciones con los demás, el mundo externo, lo que son los amigos posiblemente. Tauro, aquí estamos viendo que hace falta hacer un ajuste de cuentas, ¿vale? Si ves que un amigo te falló, una amiga te está fallando, si ves que el diálogo con las personas no está fluyendo, si ves que estás entrando otra vez en la misma onda impulsiva, si ves que estás entrando en tu zona de confort, o si ves que algo no huele bien, ¿vale? Permítete hacer otra vez una introspección, Tauro, porque aquí te vas a ver enfrentado en el mes de julio a establecer límites y reglas nuevas, a mostrar el amor propio, a mostrar carácter, a mostrar quién realmente eres y quién realmente quieres ser. ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Por qué te estás quejando de tus amigos? ¿Por qué te estás quejando de, yo qué sé, de la panadería? ¿Por qué te estás quejando de lo que sea? Puede ser que sea un reflejo tuyo que vas a estar mostrando en el mes de julio porque algo en tu energía ha cambiado otra vez y no quieres aceptar otra opinión. Para otros de vosotros van a haber reconciliaciones con amistades, buena onda, te vas a sentir porque te sientes saludablemente muy bien, porque el trabajo te está fluyendo, porque el amor ya está otra vez bien, porque el hogar lo creaste otra vez de una energía muy buena. Entonces, para algunos de vosotros, Tauro, en la relación con los demás, con las amistades, sí hay que superar a veces el ego, sí que hay que enfrentar diálogos, sí que hay que hacer todo lo que sea necesario para salir de una zona de confort, para tener piedad y consideración contigo, pero sobre todo para hacer una limpia externa si ves que aquí pues te están jugando, aquí o oyes, están riendo de mí, pues como buen Tauro que eres, como buena Taurina que eres, en el mes de julio vas a hacer una limpia en tus amistades y vas a tener un trato bueno o un trato un poquito más chungo con la gente a tu alrededor dependiendo cómo vas a sentirte resignado o cómo vas a sentirte como preparado para socializarte más o para quedarte más apático, ¿ok? ¡Guau, Tauro! va a ser un mes como, vamos, nunca he visto para Tauro, impresionantísimo. En agosto, Tauro, vamos a ver lo que son los bloqueos, cómo vas a estar, pues, con tu mundo interno, ¿no? Mira, Tauro, aquí estamos viendo que en el mes de agosto vas a tener otra vez un equilibrio, porque todo esto que estás viviendo a partir de abril, mayo, junio, julio, en agosto te viene el equilibrio, en el agosto te viene la justicia, en agosto vas a poder sortar todo ese trauma que vienes viviendo ya toda tu vida, en el mes de agosto la justicia divina, pero la justicia terrenal, las actitudes, ¿vale? que tengas contigo el esfuerzo para recibir un resultado, el esfuerzo para esperar algo positivo, el esfuerzo para hacer de lo imposible lo posible, para recibir esa serenidad, para recibir ese objetivo, para recibir ese desplazamiento, para recibir todo eso que quieras recibir o pretendes recibir, va a ser muy importante, pero para eso tienes que saber cuál es tu bloqueo principal, tu bloqueo principal es que a veces quieres todo o nada, a veces te encierras injustificadamente, tienes un trauma posiblemente, tienes un bloqueo, tienes una crisis interna con tu pareja posiblemente, ¿vale? y te está, pues, se está manifestando porque no expresaste en su momento, posiblemente sea lo que sea, pero en el mes de agosto todo eso se va a poder sanar, todo eso que vas a tener que vivir, ¿vale? lo que te vas a tener que enfrentar porque tus padres te enseñaron algo que no era real, porque no aprendiste lo que es vivir en una relación de pareja sanamente, porque te estás dando cuenta que esa terquería de Tauro a veces pues no es necesario, te vas a ver que esos bloqueos, esas injusticias por ti, o sea, que te perjudicaste a ti toda tu vida o por lo menos en este mes de agosto, ¿vale? o porque fue por causa ajena, te quiero decir que los obstáculos se pueden sacar, todo ese dolor interno que quieres tapar o vienes tapando se puede sanar, aquí hay algo con una madre, una justicia con una madre, una lucha por una madre, causas judiciales por una madre que te causaron una enfermedad, te causaron una crisis, te causaron un bloqueo, te causaron un trauma, en agosto lo puedes dejar atrás porque enero, febrero, marzo, abrir, en abrir, donde hemos dicho el lugar, vas a hacer una limpia y si es necesario revelarse ante su familia para aquí, en agosto, que vas a tardar mínimo cuatro meses, ¿vale? para crear esa energía buena y sana y fértil para ti, para que todo esto se calme, o sea, que agosto va a ser enfrentándote a tu yo, enfrentándote a tu ego, enfrentándote a tus encierros, enfrentándote a tus traumas, ¿vale? Enfrentándote y revelando todo para entrar en una sanación, en una claridad, en un bienestar, pero sobre todo en una seguridad. En agosto ya van a haber algunos embarazos que se van a dar a cabo, es decir, unos partos que van a poder ser la mayoría niñas, ¿vale? No es necesario, pero la mayoría sí van a dar a luz a una niña. Bienvenido sea cada ser humano que Dios tenga previsto para regalarte, ¿vale? Otros Tauros de vosotros en el mes de agosto cuando ya superaron lo que tenían que superar, cuando ya estén equilibrados, van a tomar la decisión a crear un hogar y una familia pues en un ambiente más sano porque estás viendo que posiblemente lo que a ti te falta es de verdad entrar en una limpia, pero también para otros de vosotros es ya la ilusión de ser madre, la ilusión de ser padre, realizarlo de la manera que sea porque va a dar un bienestar posiblemente para uno, pero recordad que un hijo no es un juguete, un hijo no es una tapadera, que si no el hijo es un regalo divino y si de verdad quieres crear un hogar, una familia desde el amor con tu pareja y quieres atreverte a embarazarse, ¿vale? Entonces, es un buen momento por supuesto que sí, para los invitros es un buen momento para adoptar y para pues ir a por esa familia que tanto quieres, pero para eso tienes que estar limpio, enfrentándote a tus obstáculos, a tus miedos, a tus inseguridades, a tus bloqueos, a tus crisis para purificarlos y cuando ya estés plenamente en pie, entonces se puede cumplir todo lo demás, Tauro, ¿vale? Entonces, en septiembre estamos viendo los estudios, los viajes, algo nuevo viene, liberación, comienzos nuevos, satisfacción, te descargas de todo, dejas todo atrás, te liberas, en agosto te va a costar mucha fuerza, Tauro, pero te vas a liberar y vas a tener un comienzo nuevo en cualquier formación, en cualquier estudio, en cualquier viaje que quieras hacer, cualquier sentimiento, cualquier resistencia, lo vas a poder sortar porque agosto te va a dar una escuela, una experiencia, un aprendizaje tan hermoso, tan lindo, tan necesario que septiembre, Tauro, te vas a liberar pero de cualquier cosa y le vas a abrir las puertas a todo lo que sea el viaje interno y externo para comenzar algo maravilloso, nuevo en tu interior y compartirlo con la gente que lo has de compartir, ¿ok? Octubre, estamos viendo que para que quieras concretizar algo, un trabajo, un objetivo o lo que sea, Tauro, es imprescindible comunicación. Aquí hay comunicaciones, aquí hay entrevistas, aquí hay el camino libre para Tauro, Tauro se va a evolucionar, Tauro se va a dar cuenta de lo bonito que es tener las ideas claras, Tauro se va a dar la oportunidad de pararse primero a pensar qué es lo que quiero, Tauro vas a tener mucha paciencia en el plan del trabajo, mucha paciencia con tus compañeros, mucha paciencia con tus pacientes, con tus clientes, aquí vas a entrar en una confianza, en una armonía, en una calma en el mes de octubre, lo que es el plano del trabajo, pero sobre todo vas a descubrir la pasión hacia el trabajo. Si no tienes trabajo, el mes de octubre te va a brindar la oportunidad de empezar un trabajo nuevo con entrevistas, con muchos diálogos, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho agradecimiento porque el Padre Santo Tauro te va a decir ya estuvo bueno Tauro, aquí te doy en bandeja lo que quieres, aprovechalo. O sea que va a ser un mes bastante bonito para ti, en verdad que sí Tauro. ¿Ok? En noviembre estamos viendo que lo que es el plan a futuro, lo que es el avance, lo que son los amigos, Tauro, muchas veces en noviembre vas a ver que hay amigos que son muy falsos, hay gente que te estaban engañando, hay veces que te mires en el espejo y te vas a dar cuenta que tú mismo te estabas engañando por creencias, conductas, actitudes, patrones, que si quieres de verdad pues hacer un buen convenio contigo Tauro en el mes de noviembre es el mejor momento en hacer una buena alianza contigo, salirte de desafíos, dejar terceras personas ya fuera de todo lo que te pueda impedir pensar en grande, piensa en grande Tauro, en noviembre es el mejor momento a cara al futuro, proyectar lo que realmente quieres, vas a entrar en tu vocación, si no estás ya en tu vocación, te vas a sentir muy unidos a familia, no, sino a amigos, te vas a también alejar de tus amigos, pero sobre todo el mes de noviembre va a ser el mes casi más importante para verte al espejo y ver actualmente quién eres, lo que eres, lo que lograste, ¿vale? Sobre todo en el amor, Tauro, en el amor vas a tener la energía pues de esa persona que te estaba acompañando o te está acompañando o te va a acompañar en el mes de noviembre, pero sobre todo durante el año ya de 2022, vais a tener un futuro en el mes de noviembre siempre y cuando los dos estés dispuestos a andar esos caminos juntos muy bonitos. Tauro, aunque a veces en noviembre te veas en una encrucijada si seguir con esa persona o no, si adaptar ese consejo como que si no, en el fondo sabes si esa persona es benéfica para ti como que si no. Aquí ya cara al futuro, puede ser que esa persona ya sea madre, puede ser que sea la madre de tus hijos, ¿vale? Si eres hombre o puede ser que ya en noviembre tengáis un resultado bueno de un in vitro, de un embarazo que ya los primeros de tres meses ya lo estéis superando si es que ya te quedas embarazada pronto, ¿vale? Entonces ya el mes de noviembre es de mucha revelación, de muchas ya planear un futuro seguro, de actualizarte también, hacer una revisión de tu vida y que este embarazo, que esta relación de pareja, que esta energía que te está pues como que acompañando, ¿vale? Se encuentre también en una onda pues muy buena contigo, que creáis un futuro juntos, sanos y de verdad llenos de amor, de esperanza y de fe. En diciembre estamos viendo que los bloqueos, esa energía de espiritualidad, eso es lo que hay oculto, eso es lo que tú deberías de hacer, es que esa transformación en el mes de diciembre que es imprescindible para que el mes de diciembre pueda finalizar bien y pueda desarrollarse bien, ¿vale? Fíjate, tenemos dos veces la torre. La torre en diciembre puede ser un bloqueo, puede ser una transformación, puede ser también salir de ese encierro, pero sobre todo es que aquí se trata de que algunos Tauros van a salir de una máscara autoempuesta, algunos Tauros de vosotros vais a dejar esa energía antiguada, ¿vale? Para estar convencidos que con ternura, con calma, con esa pareja, con ese embarazo que ya está de camino, ¿vale? Con ese fruto que es un fruto de abundancia, un fruto de divinidad, un fruto de, vamos, de mucho milagro, de mucho amor amor sobre todo, ¿vale? Que no sea un trueno, que no de pronto pienses, ay, ¿por qué lo habré hecho? Ay, si es que yo no quería hijos, es que ya soy muy viejo, no. Sarte de cualquier Dura Tauros porque diciembre te va a poner otra vez a prueba en ver cuál tan perseverante eres, cómo estás tratándote a ti, qué es lo que realmente es un obstáculo para ti y por qué espiritualmente te crees tan avanzado, qué cosa que a veces no eres, ¿no? Entonces, en diciembre es arranca otra vez esa energía, saca todo lo que hay oculto, purifícate otra vez, esos bloqueos son autos impuestos, esos bloqueos son por creencias faltas, por miedos lo que te espera un futuro, por a veces ya de haber recibido tanto, pero algunos Tauros de vosotros no estáis todavía plenamente en la onda de cambiar, ¿vale? Entonces, para algunos Tauros de vosotros puede ser que el mes de diciembre os traiga como un cambio energético, ¿por qué? Porque las emociones durante el año 2022 van a estar ardiendo, pero si tú aceptas el consejo divino, aceptas el consejo de tu intuición, el consejo ajeno también y limpias cualquier casa de esta rueda astrológica hacia tu bienestar conscientemente, ¿vale? Y lo que sea inconsciente, pide a Dios que te lo haga visible y pidele al arcángel Gabriel que tú eres una luz divina, ¿vale? Dentro de ti habita una luz divina y pidele también a los ángeles que te muestren la realidad para que todo tu futuro que ya te lo trabajaste, que ya te lo ganaste, que ya te lo brindaste, sea de lo más hermoso que tú ni siquiera te pudieses imaginar. Tauro, con esto me despido. Es una lectura maravillosísima, un pronóstico anular que para Tauro le va a traer muchas bendiciones, muchos beneficios saludables porque eres del signo de Tauro, elemento de tierra con los pies en la tierra, pero tienes que también salir de una zona de confort, de un estancamiento, de un bloqueo, pero sobre todo de esa parte tan fría, dominante, llanina y terca que a veces puede ser salirte de ahí y brindarte a ti y a los que realmente te aman y a ese regalo divino que va a ser pues el regalo por un fruto que lo agradeces, que lo valores y que te des la oportunidad de vivir plenamente en esa abundancia que Dios te quiere regalar en el año 2022. Tauro, gracias por suscribirte, por compartir estos videos, por pulsarme en like, un like, campanilla, si te ha gustado este video, Tauro, y recuerda, tú tienes cada día la oportunidad en elegir y decidir tu camino. lectura privada si gusta, pues a través del WhatsApp y te deseo todo lo mejor para el año 2022, que tengas unas bonitas navidades y sobre todo que tengas un feliz año nuevo 2022. Tauro, en eso te dejo. Bye.